es culpa mía, ahora es culpa mía lo que tú dices en tus canciones los brothers míos chotearon, los brothers tuyos chotearon, coño tú mismo lo dijiste eso los brothers tuyos es mi culpa baby, que te queda, dos milloncitos cabrón estirándolo, que pago con el bugadillo, cambiaste por el tanque mierda ese el tanque guerra, unas pedidas del 9-4, se le meten capote y pintura todo el mundo sabe, esos viejos en miami ya, esa porquería tienes que andar con el booster para arriba y para abajo, porque eso no prende sin el jumpy out pinta la barba esa para hacer el live, ese que parece que tienes un casco de yokey puesto tanto estúpido, sanga, mamá, y ya no pienses, no te creas que yo estoy en mi disco baby, dame quieto, esto es lo mío, no me menciones y ya me voy a decir que es el único guerrero, que es este pal carajo, yo no soy ningún guerrero tampoco, yo soy un artista, fíjate de eso, no me menciones papi, vea ya sigue lo tuyo allá con tu feca y con lo real, sigue la mierda esa cabrón está pa' el carajo, de la guerra tú ya es con Arca, sigue tú por allá con Arca y Arca que siga barriendo contigo cabrón, te la buscate si esto está fuera de control, Coscuyola reaccionó de esta manera, porque Anuel Dobla lo mencionó de una manera positiva, pero a pesar de eso, a Coscuyola no le gustó para nada escucharon como Coscuyola le sacó los trapitos al sol, de que él cambió el Bugatti porque le ganan dos milloncitos y se compró el trapo de tanque que ni prende según Coscuyola, que hay que llopiarlo mi gente Coscuyola asume y dice que él no va a hacer nada de que él no se va a buscar ese sonido, de que él no va a buscar esa pauta porque él está enfocado en su álbum, en lanzarlo entonces, hay muchos artistas que están reaccionando a todo lo que Anuel dijo en esta tiraera, donde, donde Anuel promete que le va a tirar de nuevo, le va a tirar de nuevo Alcanza Maravilla hay muchos artistas que no han reaccionado como el Alfa porque Anuel se la dejó caer al Alfa pero el Alfa está totalmente calladito y en verdad yo sé que el Alfa no va a responder si él no respondió cuando Tecachi lo llamó Lambón en una entrevista, tampoco le va a responder a Anuel Dobla, sabemos que